La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Lo mato La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Pablo remains a popular figure among the country's poorest people In some parts of the city he was even known as Colombia's Robin Hood Medellín is also a home to a close friend of Escobar's They call him Popeye He confessed to murdering 250 people and organising 2,500 killings He spent 23 years in jail for the crimes Popeye hasn't become an outcast in the city where he once killed On the contrary he's very popular styling himself as a blogger and political activist We came to Medellín to meet him to try and understand this Colombian paradox why he is treated like a superstar I must admit, I was very nervous before our meeting Don't you have security guides? Cero, yo... La policía no deja La security yo ando solo Mira Lidia, acá te traje mis dos libros Este es mi primer libro Este libro Lo escribí yo en prisión Este libro se trata de mis aventuras al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria Aquí voy a buscar una foto donde estoy yo con él Aquí, aquí estoy yo con él en la cárcel de la catedral, mira Ese es mi primer libro Este es mi segundo libro Estas son mis aventuras en prisión Sobre este libro es que es la serie JJ Porque no se puede llamar Popeye Porque Popeye tiene derechos de autor Se llama JJ, pero dentro de la serie se habla de Popeye Mira Lidia Acá te traje mi cartel de Se Busca Con este cartel nos buscan las autoridades para la época Esta es la recompensa Sí, este era yo El mugre, Oto y Pinina Para que nos atraparan Esta es la recompensa La recompensa por el patrón, mira Se Busca, es grave para un bandido El patrón cuando oía Se Busca, se reía La guerra fue brutal Ninguna organización criminal en el mundo Ha enfrentado un estado Y ha matado 540 policías Y ha herido 800 Cuando tú pasaste por estas calles para venir a este hotel Pasaste por pura zona de guerra Nuestra contra la Policía Nacional Medellín es una ciudad muy hermosa Clima muy bueno Pero Medellín está construida Sobre un cementerio Mira Lidia Un hombre como yo no tiene miedo A mí si me van a matar Que me maten de bala De miedo no No le temo a caminar por la ciudad Ando tranquilo, no vivo pensando en que me van a matar Primero, yo ando en las manos de Dios Primero, yo ando en las manos de Dios Segundo, tengo amigos poderosos que me protegen Se ve mucho turista Y en de todas partes del mundo El turismo de Medellín es de menores de edad De cocaína, de Pablo Escobar y de Popeye Medellín es importante en el mundo Y reconocida en el mundo por Pablo Emilio Escobar Gaviria En el medio de los 80 años Pablo Escobar El gobierno de Escobar Comenzó a la cocina El gobierno de Colombia Comenzó un tratamiento con los Estados Unidos Que permitió a los luchadores locales De ser extraditados a los Estados Unidos Para nosotros es muy grave Es donde Pablo Escobar saca un eslogan Que dice Preferimos una tumba en Colombia Que un calabozo en Estados Unidos Las condenas eran de 60 a 70 años Cadena perpetua Y empezamos a matar A colocar bombas Empezamos a matar ministros Periodistas Magistrados Jueces Y a secuestrar políticos Para obligarlos a cambiar de la constitución El artículo 35 Que permitía la extradición de colombianos Y a los Estados Unidos de Norteamérica Año 1990 Estaba de agente de policía profesional Y también tenían secuestrado Doctor Federico Estrada Vélez Un político importante de aquí De la ciudad de Medellín Y que era uno de los promotores De extraditar a estas personas Pues más específicamente El cártel de Medellín La policía nacional pues ordenó Y había que salir Se tenía indicios de que El doctor Estrada, Federico Estrada Vélez Estaba aquí en el municipio de La Estrella Secuestrado Entonces el patrón también Dio la orden de matar policías Indiscriminadamente Si había un kite de policía Y tenía muchos policías Le colocaban un carrobomba Mucho más grande Fue exactamente acá Entonces cuando Cuando venía una de las busetas Que venía allá Aquí precisamente Aquí paró Y yo le dije al estudiante No se vaya a subir tan ligero Porque uno no sabe quién viene ahí El último pasajero en bajarse Es un muchacho por ahí de 20 De 20, 25 años Se lanzó encima del estudiante Y lo agarró así por el cohete Y de una vez Nos amenazó con una pistola Que traía Y sacó una granada así Bien grande Y le quitó el seguro Y empezó a amenazarnos a todos Porque él era un sicario Lo del Pablo Escobar Entonces de un momento a otro Cuando levantó las manos así Yo lo vi aquí Que traía más explosivos Hubo un francotirador Que yo no sé a dónde se paró Entonces ahí me la dieron de baja Y le dieron un tiro acá Y él fue cayendo Entonces ahí fue de la granada Entonces yo dije No, pues si yo la pateo En 10 segundos pensar uno Si yo la pateo hacia allá Se mueren los de allá Si la pateo para allá Se mueren los de allá Si la pateo para acá Se mueren los de acá Y llegué obviamente para cogerla Y tirarla por encima de todo mundo Por encima Para que cayera la quebrada Pero desafortunadamente no alcancé Y me explotó la mano Y a mí me botó por ahí Unos cinco metros arriba Y ya quedamos ahí heridos todos El sargento que inclusive Estaba en esa distancia Donde están ellos Esa onda explosiva De aquí a allá Le partió la pierna por ahí Unos seis pedazos El chico que estaba de rehén Quedó con el estómago abierto Y se le salieron los De sus intestinos y sus cosas Y quedé con la pierna A punto de que inclusive Me la iban a amputar Yo he estado en varias explosiones Dependiendo de la cantidad De dinamita Hay que estar alejado 50, 30, 20 metros Dependiendo Uno debe abrir la boca Para que la onda explosiva Entre y salga Porque si la tienes cerrada Estalla los oídos de una vez Primero se ve el fuego Y después la explosión Es una locura Es algo emocionante Una explosión es algo grande ¿Cómo va? Muy amable Muy querido ¿Cómo han estado muchachos? Bien Parcero Hasta luego muñeca Nos vemos Muy amable Muchas gracias Bien parcero ¿Cómo vas? Bien Un, dos, tres Yo creo que a él Él se le murió El alma Popeye Alias Popeye Él tiene un cuerpo Sin alma No se hubiera concientizado De todo el daño Que ha hecho Él no se ha concientizado Él cree que es normal Que es que él tiene permiso Para hacer eso Pues normal Para mí no es Yo sentirme feliz De matar Y matar Y matar Y decir que no me arrepiento Cuando tú eres un asesino El alma muere Por eso nosotros no lloramos Yo siento que uno tiene El alma muerta Soy espiritual y todo Pero uno tiene El alma muerta No tiene alma Esa es la voluntad de Dios Que me está dando Una segunda oportunidad En la vida Dios siempre perdona Aquí tengo otro balazo Aquí ¿Cuántos tienes? Peleando con la policía Y el ejército Y con la DEA y la CIA Sino que como yo Disparo con esta mano Siempre tiran A dañarle la mano a uno Y me pegaban acá Y cuando ya Me derían Cogía con este Y pin, pin, pin Para eso soy bueno Para mercar sin planta Y hacer el amor sin ganas Se fue de aquí Y me llevó la arteria Me sacaron de acá Una vena Y la colocan al contrario Para que suplante la arteria Hemos luchado la vida Hemos luchado la vida Somos guerreros Mira acá Todo este brazo Va en calaveras Y en la mitad Una vela con unos humus Porque termina una manga En calaveras desde el hombro Y aquí atrás Falta otra calavera más Y después termina la manga Aquí significa la muerte Por eso tiene esta palabra Soldado aquí Y el general de la mafia Y acá Jesucristo Aquí viene Pura figuras religiosas Y este significa la vida Entonces El que quiera escoger Escoge la muerte O la vida Toda esta mano Va a ser de Dios Y esta va a ser del diablo Cuando estíamos listos Para nuestra vivencia A Medellín Estas指imos Que es un lugar Donde un dólar Podría haber hacido Un lugar Que no podíamos Pero no podemos Arrospelling sobre las tasas de salida de hoy. Una bala, un dólar. ¡Corte! Lo mató de verdad. Yo creo que lo mató de verdad. Entonces, vamos a hacer un leve ensayo. Yo me estoy reinventando, que trabajo muy duro. Yo sueño de noche y trabajo de día. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Una... Espera, espera. Ya la serie mía, JJ, que va para Caracol Televisión y Netflix, es un hecho. Ya sale este miércoles. Tomás y... Ok, grabando, dale. Espera, ¿dónde están a vivir? Aquí estoy, mar... Bájala, bájala. Así te quería ver. Ch... Radios, hijo de p... P... Los malparidos... Mi película, El sicario profesional, la estamos grabando con él. Hemos trabajado muchísimo. En dos meses más o menos, ya la película está lista. Pero tengo en proyecto estar en la tercera temporada de Narcos. Tengo en proyecto estar en mi película en Hollywood en México. Porque México es rutilante para mí. ¿Preparado? Grabando. Bájala, bájala. Yo desde muy niño era obnubilado, fascinado por las armas. Yo quería ser bueno e ingreso a la Marina de Colombia. Y yo era un bambón. Y era fuerte. Y llego vestido de marino. Se llamaba El éxito de Colombia, que vamos a ir a mi barrio. Yo llego allí. Y una vecina me ve. Y dice, Popeye. Después, voy a la Marina y veo que me estafaron, porque no habían barcos de guerra, sino unos barcos de madera viejos. Me retiro. Yo no quería ayudar a mi familia. Yo solo quería disparar. Solo quería matar. Quería adrenalina. Y el dinero, bienvenido. Cuando ya conozco a Pablo Emilio Escobar Gaviria, que lo miro a los ojos y que veo el cariño, yo andaba siempre las 24 horas con él. Yo no pedía ni siquiera descanso para ir a nada. Yo no tenía ni novia, ni tomaba licor. Yo simplemente quería matar al lado de Pablo Emilio Escobar Gaviria. En la prisión con mi fuerza. A mí me han estudiado muchos psicólogos. Y no tengo trazas de psicopatía en mi personalidad. Si el psiquiatrista dice que Popeye es bien, creo que debe ser seguro que le preguntar a él cómo se trata de torturar y matar. Él aceptó con nuestra solicitud, con entusiasmo. Las torturas en la mafia son un cable en el dedo gordo del pie. Ahí está el negativo. El positivo viene al pene del tipo que estamos torturando. Y ahí está la energía. Esa tortura son tres días hasta que la persona habla. Otra tortura es coger y meterle un trapo en la boca. Y lo tienes que tener ahí. Y coge una toalla que está impregnada con agua, jabón y gasolina y te la ponen aquí. Y tú te chupas eso. Y los ojos te ponen para reventarse. Y tú tienes que controlar el trapo. Y entonces eso es una tortura brutal. El asesino profesional mantiene su pistola montada. La mantiene asegurada. El asesino profesional mata con revólver. Y son dos tiros en la cabeza. Uno aquí y otro aquí. De arriba de las cejas para acá. El asesino que no es profesional dispara aquí para abajo porque tiene miedo. O te pega un balazo aquí o aquí. O te lo pega aquí en el estómago. Te puede salvar. Pero aquí y aquí no tiene salvación. Son dos tiros. Son dos tiros. Si te parece. ¡Es muy divertido, sí! ¡Lo tienes que ver, señorita! Yo soy una persona Demasiadamente religiosa Yo soy un guerrero santo Yo soy muy respetuoso de Dios Del Espíritu Santo De la Santísima Virgen del Carmen De Jesucristo Y del Ángel de la Guarda Muchos de mis amigos Iban donde la Virgen de la Huacatala Que se llama la Virgen de los Sicarios Iban donde la Virgen Se arrodillaban Le decían Mi Virgencita Santísima Tengo una vuelta Una vuelta es un asesinato Que no se me vaya a quedar vivo Que todos se los peguen en la cabeza Que la policía no me vaya a atrapar Que yo necesito el dinero Para ayudarle a mi madre Y cuando ya iban y mataban a la persona Venían y le regalaban un velón A la Virgen así grandísimo También a esa Virgen Van los narcotraficantes Dicen Santísima Virgen María Llevo 500 kilos Voy por el Golfo de Urabá Voy para Panamá Si la cocaína llega a los Estados Unidos Te hago una capilla en mi finca Entonces puede llamar a la Virgen de los Sicarios Como aquí quieren extraditar a todo el mundo Yo el otro día le propusía a la DEA Que extraditaran a la Virgen Porque la que más ayuda a meter cargamentos Y a matar gente es la Virgen Entonces yo dije Vengan y ya es en la Virgen La extradita y la meten a la cárcel Entonces aquí estoy en la escuela de policía En esta Yo siempre usaba mucho la falda Estuve dos años tratando de ingresar a la universidad Pero no se pudo Porque mi papá no tenía la parte económica Para ir a la universidad Entonces yo dije Me voy para la policía Primero era una persona pues totalmente Con todos mis miembros y mi mano y todo Y ya no la tengo No pude lograr mi sueño De convertirme en sargento mayor de la Policía Nacional Porque ahí se truncó mi carrera policial Tuve que aprender a manejar la mano izquierda De manera abrupta Tengo que soportarme hasta la fecha de hoy Todos los días un montonón de preguntas indiscretas De mucha gente que pasa y que simplemente quiere saber Él porque yo tengo una prótesis Logré terminar mi carrera profesional como psicóloga Y posteriormente hice un polgrado en derechos humanos El gobierno a mí me engañó prácticamente Entonces ahí es donde sí pagan a la gente Y la reconocen cuando son crímenes de lesa humanidad Entonces ya lo mío puede ser considerado un crimen de lesa humanidad O lesiones de lesa humanidad Por ser con artefacto explosivo Porque eso es una mina antipersonal Es considerada una mina antipersonal Y no me decían que no Que lo mío había sido es que delincuencia común ¿Te gustaría encontrarte con él? Para conocer la verdad de lo que me pasó Me decía en ese operativo antisecuestro Claro, lo he dicho varias veces No tengo temores de él Ni de ninguno del grupo que hayan pertenecido a ese grupo del cártel Claro, es interesante Es bueno hablar con ella ¿Por qué? Y aprovechar la oportunidad para pedirle perdón En nombre del cartel de Medellín Por la pérdida de su brazo y puede haber cambiado su vida ¿Nunca te da como miedo que pronto vayan a estar agresivos o que te vayan a...? No, yo me he enfrentado víctima muy agresiva, no, no pasa nada Sino que como estoy en libertad condicional Yo no puedo tener una pelea en la calle Mi abuelo que nos vamos Si está muy agresiva nos vamos Salva, buenas tardes ¿Dónde estás? Mucho gusto John Jairo Velázquez Vázquez Mucho gusto, caballero Conocido como Popeye, me puede llamar Popeye John Jairo Sí, tranquila, ¿cómo ha estado? John Jairo mejor ¿Me puedo sentar a su lado? Claro, sí, señor Gracias Toma Rosalba, ¿cómo va? Bien Usted nunca deja de ser policía, ¿no? A la fija Policía un día, policía toda la vida, ¿cierto? Sí, señora Está muy bien Me contactaron con usted Ellos no me habían hablado, usted me vinieron a hablar en La Estrella De que si en La Estrella había habido atentados terroristas Yo le expliqué que sí Me preguntaron por la Policía Nacional Yo le dije que no todos los policías eran corruptos Que había una parte de policía Que estaban peleando con nosotros Pero que se estaban matando a todo el mundo Policías corruptos y no corruptos Porque fue una guerra indiscriminada Los culpables de la guerra no era la policía Sino el cartel de Medellín Por eso yo fui a prisión Vengo a ser 23 años, 3 meses de cárcel El único miembro del cartel de Medellín Que hizo toda la cárcel fui yo Jorge Luis Ochoa anda por ahí Y el pago por lo que le pasó está en su brazo Yo como miembro, como memoria histórica del cartel de Medellín Yo le quiero pedir perdón a usted Por cambiar su vida Por la pérdida de su brazo Y por la afectación que eso tuvo en su familia Gracias a Dios está viva muñeca Porque eso fue muy delicado todo lo que le pasó La guerra fue muy dura Pero yo lloro porque Se me lleva de sentimientos todo Por mi mamá más que todo Por mí no Sufrió mucho Si no por mi mamá Porque mi mamá fue la que más le dolió todo Por eso no quise que la entrevistaran Nunca Y ella me la quería venir Y yo le dije No mamá no vaya para No voy a recordar ese duelo Ni nada de esas cosas A mí me entrevistaron la otra vez Y me dijeron ¿Qué pensaba de usted? Y yo le dije no Yo acabo de pensar de él Es un hombre que ya pagó lo que tenía que pagar Gracias Yo fui una víctima más de este conflicto Lo único que quiero saber es una cosa John Jairo Sí, tranquila Tranquila Que el día de nosotros Estamos en un operativo antisecuestro Por el secuestro del señor Federico Estrada Vélez ¿Fue con esos comparabilitarismo? ¿Fue el grupo de los extraditables? ¿O fue ordenado como por quien él? Mira, Federico Estrada Vélez empezó a hablar a favor de la extradición Pablo Escobar ordena que lo secuestremos En el secuestro, sí Fue en el operativo con él Pero entonces yo le pedí un reconocimiento Al cual tengo derecho como víctima del conflicto de este país Y dicen que no que porque Que no fueron en narcotráfico solamente Sino que Digo no, pero si es el grupo de los extraditables Ellos tienen esos ahí comparabilitarismo Es un grupo que se formaron para este asunto Entonces, ¿cómo hago para reclamar mi derecho a ser reconocida como víctima? Mire, le quiero ser muy claro El cartel de Mellín está conformado por paramilitares Que a los hermanos Fidel y Carlos Castaño Ajá Cuando usted me quiera llamar a declarar Yo voy con todo el gusto y declaro Entonces un contubernio entre el ejército Pablo Escobar y los paramilitares O sea que usted es una víctima Bueno, gracias Era esa la verdad Que yo quería escuchar Y cuando quiera me llama a declarar Con todo gusto lo hago Si quiere apunte a mi teléfono No hay ningún problema Donde ella quiera declarar Yo voy y declaro Gracias, don Jai Con todo el cariño Muy amable Gracias Yo participé en el operativo de Federico Estrada Vélez Sí, yo sé Sí 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 De todas maneras Yo le llevo mi normal mensaje Le agradezco el respeto Este es tan amable Y dice a su señora madre Que de corazón le pido perdón también a ella Si algún día usted quiere que yo le dé la cara a ella Me llamo y con mucho gusto lo hacemos Sí, señor, muchas gracias Me llamo ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo vas? Bien ¿Qué he hecho? Vengalo Bien Vengalo, se llama Yo no sentamos ya Y no, me quedo tranquila Porque cuando uno sabe la verdad Uno se queda tranquilo Y eso me satisface bastante Y pues digamos que Creo firmemente En que las personas Así se pueden arrepentir Y pues él pidió un perdón Que yo le acepté Con mucha humildad A mí me gusta el dolor Porque tengo mucha resiliencia Aguante el dolor En prisión no me hacía arreglar la dentadura Porque había mucho sida Y no lavaban bien los instrumentos Cuando lo trabajaban a uno Y naranja Salí muy mal de la dentadura Y me la estoy reconstruyendo Yo voy al dentista Y me demoro dos horas ahí Yo sobreviví a la cárcel A tantos atentados A tanta muerte A tanto peligro Porque éramos más de 6.000 asesinos Encerrados En una prisión Todos guapos Con armas De largo alcance Fusiles Ametralladoras Pistolas Revolver Granadas Y lanzagranadas Sobreviví por mi disciplina Sobreviví por mi experiencia Y sobreviví Porque supe hacer Las alianzas correctas El que fue tu enemigo Y ahora es enemigo De tu enemigo Puede volver a ser tu amigo Por ahí siete veces Con veneno Bala Cuchillo Y trataron de matarme a cuchillo Porque los cuchillos Los envenenan En la cárcel hay mucha técnica Porque hay presos Que se suben por el recto Un tubo De PVC Que es de plástico duro Y dentro del tubo Va un puñal Y cuando van a apuñalar a alguien Untan excrementos humanos El puñal Y te apuñalan Te mueres inmediatamente Pues la infección es brutal De vez en cuando No vengo mucho Porque hay que tener cuidado Porque no se debe visitar Un lugar siempre Mucho tiempo Muchas veces repetitivamente Esta es la tumba De mi patrón Pablo Emilio Escobar Gaviria Era el patrón La fuerza tan brutal Era un hombre demasiado fuerte Y no le temía esto Esto lo tenemos garantizado todos Aquí no hay nadie Que salve de esta Y él sabía que esto era una realidad Y era la salida de él La salida de él Era la tumba Mira, estos son mensajes Que viene gente de todo el mundo Vienen de Honduras De Bolivia De todo el mundo Y le dejan estos mensajes Al patrón acá Aquí la gente viene A pedir milagros Viene a pedir empleo Viene a pedir dinero Aquí vienen a bendecir armas Para cometer homicidios Las colocan acá Y las bendicen Por eso la policía Vigila mucho Acá la gente viene Inhala cocaína En la tumba del patrón Aquí viene Y le dejan marihuana Y la tumba la cuidan Porque los satánicos Quieren tener la calavera De Pablo Escobar Y muchos mafiosos Aquí es muy normal Matar en Colombia Porque es un país en guerra Es un país donde a mí Me han matado mis amigos Yo he matado los amigos De muchas personas He matado a muchas personas Y es normal Se llama cultura de la violencia Para la época Juez de la república Que le abriera un proceso A Pablo Emilio Escobar Gaviria O a uno de sus hombres Juez de la república Que se moría Está el caso Del doctor Gustavo Zuluaga Por el retrovisor miré Y vi que de una moto Se bajaron dos tipos Y estaban armados Yo inmediatamente supe Que lo iban a matar Le dije Papi, agachese Y me lo tiré Así encima Agachese Que nos van a matar La muerte del juez Era muy rutinaria Era muy fácil Ellos se movían Sin escoltas Para matar al doctor Gustavo No se necesitaban 300 carros Ni helicópteros Ni nada Una sola motocicleta El carro de él No era blindado Él era totalmente vulnerable No llega a la motocicleta Y dispararle Tan, tan, tan Y listo En mi cabeza Y en mi cara Los huesitos Que habían Pues que le habían destrozado El cerebro Y le habían botado Una oreja Ya me Ya Abregué yo A sacarlo Porque A quitarmelo De encima Y ponerlo En un ladito Ya vi que estaba Muerto Que ya no había Nada más Este fue el sitio Exactamente Donde lo asesinaron Ahí veníamos nosotros Ahí quedó el carro Veníamos por ese carril Yo lo miraba Y me paró Me provocaba Como Como sacudirlo A ver si en realidad Si estaba muerto El dolor Es indescritible Uno no sabe Lo que siente Yo no sentí Los balazos Solo cuando me bajé Y empezaron Empezó a salir La sangre Por la espalda Como un surtidor Fue que me di cuenta Que estaba herida Porque yo si veía El charco En los zapatos De sangre Pero yo me imaginaba Que era la sangre Como Él se desangró Encima de mí Ya me llevaron allá Y Los médicos Me corrieron mucho Hicieron lo que tenían Que hacer Súper asustados Cregando a que A salvar la niña Que no se fuera a perder En el estado De embarazo Que yo estaba En época de guerra Cuando uno está en guerra Tiene que tener Mentalidad de guerra Si tú trabajas Para la mafia Para Pablo Escobar Gaviria Y vas a matar un juez Y va la señora en el embarazo Tienes que hacerlo Los médicos Inmediatamente Empezaron a revisar Antes de sacarlas mal Las balas Empezaron a revisar Que ella estuviera Y si el corazón Se sentía a latir Pero ella no se volvió A mover Ya inmediatamente Después de eso Todos los días Me hicieron un monitoreo Para mirar Que Que estaba viva Y si Ella Se vino Antes de tiempo Del tiempo normal Llegó a los 40 días Do ¿Vamos? ¿Vamos a hacer 사람들을 ¿Vamos a hacer No? ¿Vamos a hacer Seguían las amenazas, llamaban por teléfono, le mandaban sufragios, le mandaban flores, le decían que era la última natilla que se comía en diciembre. A él la atormentaron demasiado, pero era de una interesa increíble. Hacía nosotros en el apartamento, tomaron fotos, a ellos dos también ya les habían tomado fotos, ya ellos los habían identificado. Yo conversaba con él, yo me afligía cuando las amenazas, pero volvía y lo apoyaba y yo nunca dejé de llevarlo a la oficina. Pero sí fue algo irresponsable que no se pensara en los hijos, como primero, pues por la seguridad de ellos inicialmente. A mí, mi papá, o sea, yo lo respeto mucho de su posición, pero yo hubiera preferido tener papá que básicamente no haberlo tenido. No sé, esa es mi posición, mi postura, y me pareció irresponsable con los muchachos, ponerlos en peligro. ¿Qué opinas tú que conociste a tu papá? No, él varias veces, después de las amenazas, él se cuidaba mucho, pues entonces no salía a la calle. Entonces, de ahí que no se sabe si entregar la vida, dar la sangre por este país tiene algún sentido. ¿Valió la pena? Él era, pues yo creo que prevalecía la patria, el honor y la justicia. Y la justicia. Por encima de la familia. Exacto, su papá era, fue una persona muy especial. Por eso, pero yo no lo conocí. Exacto, no lo conociste. Por eso, pero a la vez. Tavo y Jaime Alberto. ¿Sí valió la pena? ¿O es es worth it? No, pero yo todos los días digo que no valió la pena. Yo perdí mi esposo, mi compañero, mi profesor. Él fue todo para mí. No valió la pena, pero él creía que sí. Pues a mí me da un profundo temor saber que el hombre está en la calle, pero a la vez, yo digo, o sea, él tuvo que haber pagado algo de lo que hizo en la cárcel, ¿cierto? Pero a mí, o sea, personalmente me da mucho miedo. No me gustaría encontrármelo así. Él no supiera quién era yo, pero me daría no solo miedo, sino también aversión y como repulsión. ¡Opelle! 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 El amor que metían las personas en la calle. ¿Por qué me quiere la gente en la calle? No porque fui un asesino. Por lo que hice, no. Porque he logrado reinventarme, porque soy lo que pueden tocar de Pablo Escobar, que fui un hombre bueno con los pobres. En la guerra murió mucha gente, pero guerra es guerra. La gente es buena conmigo, se toma fotos. Si hay alguien entre la multitud que me quiera agredir, me quiera matar, ya es problema de él. Yo no pienso en eso. Es un fenómeno, pero es de total ignorancia. Eso no deja de ser un estereotipo de Hollywood, porque es como si vino aquí este actor de Rápido y Furioso. Así están viendo a un Popeye, pero de una película real, que mata como matan en las películas, tortura como torturan en las películas, vive como en el Hollywood. Eso es lo que también esta sociedad, esta juventud, quiere en algún momento parecer y querer. Yo digo que lo mejor es uno ignorar y así no tiene tiempo ni de odiar, ni de querer, ni de pensar, sino eso hay que ignorar. No le puede dar una importancia a una persona de esas. Un paseito aquí. Chao, bebé. Muchas gracias. Gracias, bebé. A la fe. ¿De plan, tomamos este yo? A la fe, bebé. En la calle llevo casi 30 meses en libertad y yo me he encontrado con miles de personas. En mis redes sociales es así la gente apoyándome del mundo y me he encontrado tres mujeres que me han agredido en la calle. No entiendo a esas personas que me agreden en la calle. Si me quieren agredir, ¿por qué no me matan o me apuñalan? ¿Sí me entiende? Porque son demasiado inteligentes. Lo hacen cuando hay cámaras. Y están buscando siempre perjudicarme a mí porque es que todo el mundo está buscando estumbar mi libertad condicional. Estamos en una sociedad llena de odio, llena de muchísimas cosas. Así como hay tantas personas buenas, hay un poco de personas malas. Son menos las malas. Entonces, ¿qué es lo que llaman? Que sueñen que yo vuelva a la prisión. Algunos me conocen como Popel, otros como alias Gota Votra. Llámenme como quieran. Lo que importa es que soy un lugar teniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un mano derecha. Hoy se está lanzando la novela sobre la vida de Popeye. La invitación que yo le estoy haciendo a todos los colombianos es que en ese momento apaguemos el televisor. Cada vez estamos retrocediendo más, ¿no? En vez de resaltar la historia de personas que han construido este país, nos enfocamos en la historia de las personas que han ayudado a destruir la historia de este país. Yo tenía 10 años y las imágenes que vi ese día fueron estas y las recuerdo perfectamente. Y yo ese día entendí que uno de estos cuerpos que estaban en unas bolsas era mi papá. La descripción que hacían en los medios de comunicación era que todos los cuerpos habían quedado destrozados. Y eso es que los dos casos no se habían destruido. No hay casos de que no se habían destruido los amigos. de los pasajeros, el padre Gonzalo entre ellos. César Gaviria era candidato de presidenta colombiano, el enemigo de Escobar. Él estaba preparado para estar en ese viaje, pero cambió su mente en el último momento. Sentía mucho dolor, sentía rabia, sentía pena de que esto hubiera sido la condición de Guapá, porque además fue una imagen pública, todo el mundo la conoció. A few years ago, Gonzalo founded a charity to commemorate the victims of that terror attack. He even left his job so that he could investigate the case, which is still shrouded in mystery. Donde los testigos han desaparecido, algunos los han asesinado, otros han cambiado el nombre, otros viven por fuera del país. Algunos que están vivos ya no les interesa aportar a estos crímenes, las pruebas han desaparecido y pues cada vez es mucho más difícil encontrar la verdad. Popeye es la persona que organizó y planeó el atentado del avión de Avianca donde murieron nuestros familiares. Un inicio, pues nosotros lo que hicimos fue manifestarnos en contra de la liberación de él, porque considerábamos que él todavía tenía unas condenas pendientes para poder salir en libertad. Después de su libertad recibí mensajes, visitas y hoy por hoy creo tener claro que todos provienen de él. Guardarme con Popeye es importante para mí porque me va a dar la oportunidad de expresar, digamos muchas cosas que he tenido guardadas durante muchos años. Este es tal vez el día más difícil para mí, encontrarme con Popeye. Permiso, amigo. ¿Cuál es el mío? Este es mi botón de plata. Este sí, este es de otras personas que ellos representan, que ellos administran. Y este es el mío. ¿Youtube Star? Sí, una estrella. Sí, gracias a mi trabajo, primero a Dios. Gracias a mi trabajo, yo trabajo muy duro, ¿sí me entiende? Los chicos también me ayudan muchísimo porque el canal va allá porque ellos me ayudan. Estamos subiendo mil suscriptores por mes. Familia de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Caluroso y respetuoso saludo. Nuevamente vamos a hablar de la corrupción en Colombia. Es brutal lo que está sucediendo en la República de Colombia. La corrupción nos está comiendo vivos. A mí me duele el país, pero el 99% de la clase política colombiana son unas ratas. Y con la clase política que hay, ser un bandido es un honor. La gente está mamada de estos malditos, miserables, que todos los días salen en la televisión, en la radio, las investigaciones de que nos han robado. Entonces, hacia mí va el voto de rechazo. Y la gente cree en mí porque yo ya abandoné la ambición. Y quiero ir a la política. Me despido de todas y todos ustedes, suplicando, pidiendo la solidaridad para Colombia, que todo el mundo por las redes sociales se pronuncie en contra del gobierno colombiano y de la corrupción en Colombia. Es una cosa de loco, es una cosa brutal. Fuerte abrazo. Les habló John Jairo Velázquez Vázquez Popeyes, de la ciudad de Medellín, el general de la mafia. La gente se pone en contra de los otros. Después de ponerle un nuevo manifesto político, Popeyes nos lleva a las montañas para ver una prisión increíble. Se ha pasado un año ahí con Pablo Escobar en los años 90. van 4,343 vistas en 60 minutos, 561 le gustó o 5 no. We're not visiting the prison alone. Two bikers are going with us. At the last minute, Popeye decided we needed bodyguards. My friends are working in security. They accompany me. What we're doing, walking alone, is a total irresponsibility. You, Lidia, your director and your friend. If they shoot me, they don't know that you're Russian. They're documentalists. They shoot and the problem comes later. In 1991, Pablo Escobar made a deal with the Colombian government. His extradition to the USA was annulled and in return, Escobar stopped his reign of terror and went to prison, one he'd built himself. Under that same agreement, no police or government troops are allowed within three kilometers of the premises. Here, today, they changed everything. Because there was a football field, there was the football field, there was the football field, there was the ballroom, the gym, the gym, the gym, everything. Here was my kitchen. And below, there was my kitchen. Because this was a prison. It was a prison, it was a prison, because we won in a war. There were prostitutes, there were alcohol, drugs, only marijuana. Because the patron didn't allow cocaine or other drugs. We were there all the time. There was a lot of fun. And what was the most important thing here? This was the operation center of Medellín. And from here, the traffic of cocaine was carried out to the United States of North America. And today, it's a genocide. The government stole this. And there's a genocide here, from the municipality of Envigado. And it's managed by some religious people, among them a monk. So, look at the genocide there. I'm very happy to be here, because we were more than 3.000 assassins of Pablo Escobar, and the only one who had the privilege of being here, was I. I feel happy. There's a good energy. I feel the presence of the patron here. Here we fight, here we live, here we fight, here we fight, here we fight, here we fight. Here we kill Americans, the policemen, the British Republic, here we kill here. Here we kill the two brothers of Pablo Emilio Escobar and Gaviria. No los torturamos, porque eran nuestros amigos. Y en la mafia cuando es un amigo no se tortura, a no ser que haya una traición muy grande y haya que sacar la información. Eran hombres muy poderosos y muy ricos, no se podían humillar, porque teníamos amor por ellos. Y porque los respetábamos, les disparamos dos veces en la cabeza y listo. Después los descuartizamos y los quemamos, porque ellos cometieron el peor error en la mafia, que es la traición. Y esos dos asesinatos dio para que el gobierno interviniera a la cárcel y nosotros nos fugáramos y se acabara la paz entre el gobierno y el cartel de Medellín. Para mí, digamos, haber sido víctima del cartel de Medellín ha sido como una tortura, ¿no? ¿En qué sentido? Han pasado 28 años desde el atentado del avión de Bianca. Y desde entonces, todos los años tenemos que ver escenas que realcen, digamos, o resaltan lo que fue la vida de Pablo Escobar, de Popeye. Lo hemos tenido que padecer año tras año. Se siente culpable porque él participó del atentado de la Bianca. Yo sí lo invito a que él vuelve y se acerque a la Fiscalía General, que él dé los testimonios de cuáles fueron las personas que participaron. Que esclarezca eso, pero con nombres, porque hay muchas personas que hoy en día están vivas, que hoy en día son responsables de ese crimen y que hoy en día están en libertad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Bien? ¿Sus gustos? ¿Yon Jairo Velázquez? Gonzalo Rojas. ¿Cómo, Gonzalo? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien. ¿Llegaste hoy o qué? No, ayer. Ah, güey. Cuando yo fui a salir en libertad está muy engañado conmigo. Yo fui a salir a... Yo es el único que le he ayudado al caso de la bien de Bianca. El que lo tengo vivo, lo tengo adelante, que tengo la claridad, que lo puedes enredar. Y él empezó a atacar mi libertad. Esa no es la actitud con eso, mi amigo. Pero hay muchos vacíos No, pero empecemos por ahí primero ¿Ustedes por qué me atacaron de esa forma a mí? Yo no sé si Buscando mi libertad y ustedes para encima ¿Sí me entiendes? Pero el avión de Avianca del Estado fue el que enredó todo eso Y ustedes vinieron conmigo en contra de mi libertad Entonces que yo me quedara allá Es el que les haya ayudado Yo me he ido contra la propia gente mía Para ayudar en el caso de la avión de Avianca No, pues yo no creo que se haya ido En contra de la gente suya Mire, usted hubiera podido pasar ningún día en la cárcel Y que el crimen del avión de Avianca hoy por hoy Estuviera esclarecido ¿Usted cree que me interesa que usted pase más días en la cárcel o algo? A mí lo que me interesa es la verdad No, no, usted sí le interesa que yo estuviera en la cárcel No, lo que me interesa es la verdad Díganos cuál fue el vínculo que tenía por ejemplo No, eso es con la fiscalía ¿Cuánto lo hizo el vínculo? Que tuvo el jefe de seguridad de Gaviria Con el cartel de Medellín Que terminó siendo el director de la catedral Eso tiene que plantear a usted a Gaviria Bueno, que ese sea una ocasión ¿Es que el hecho de que yo esté en libertad condicional No es que yo sea un estúpido, ¿oyó? Bueno, yo tampoco No, y usted también creo que tiene que respetar hacia mí O sea ¿Y tiene que respetar? Claro ¿En qué tiene respetado? Entonces, pues nada, don Jairo, yo la verdad Este espacio yo sí quería aprovecharlo para mirarlo a los ojos Para hablar con usted, ¿sabe? Tienen que buscar a otra persona que haya sido honesta conmigo Que haya sido al menos amable Pero usted no lo reconozca como interlocutor valioso No bote corriente conmigo Ah, bueno, vale, perfecto No bote corriente conmigo Entonces, ¿por qué vino hoy acá? Vine acá porque los hermanos me invitaron Pensé que la tónica iba a ser diferente No sabía que me iban a hablar de usted ¿Pero cómo es? ¿Pero de amigos o qué? No, ¿cuál amigos? No he visto amigos como usted Ah, bueno, entonces No, yo no he visto amigos de qué Entonces ¿Yo acabo de ser gay o qué? Entonces ¿Sí me entiende? ¿Usted por qué? Porque cuando una persona lleva 23 años, 3 meses en un hueco Ustedes son víctimas Y tienen el corazón más duro que nosotros los victimarios Yo 23 años, 3 meses en un hueco Fui a pedir mi libertad Usted y Arellán Se desvivieron Prensa internacional Escrita por todas partes Porque yo no adquiriera mi libertad Y mire, yo llevo casi 20 y pico meses en libertad ¿Qué le ha pasado a usted y Arellán? Nada Yo estoy en cambio de vida Estoy en otra cosa Yo no sé No crea que O sea, yo sé A mí las visitas me han llegado Yo no sé si sean amigos suyos Denúncieme Usted no es un interlocutor válido para mí Perfecto Para nada, ¿por qué? Porque ustedes son de muy mal corazón Usted es un mal ser humano Usted es un tipo Que un tipo Una persona que ya 23 años, 3 meses en un hueco Que vengo de pagar Pero que es inocente Estuvo 23 años Yo soy culpable Yo soy culpable Pero Entonces Y es culpa de nosotros que haya pasado 23 años No, culpa no No, culpa que ustedes se expusieron a mi libertad Usted no es un interlocutor válido No vote corriente conmigo No me invite a ninguna Universidad Rosario No me invite a ninguna parte Siga su vida que yo sigo la vida mía Perfecto No tenemos más nada que hablar Nada más Nada más Nada más Cuando yo vi a los ojos de Popeye Vi a una persona que realmente no siente ningún tipo de arrepentimiento por el dolor que causó a miles de colombianos Él no siente ningún tipo de dolor por el dolor que nosotros podamos sentir por nuestros familiares Él ni siquiera puede sentir el dolor de lo que significa perder un familiar en ese sentido Creo que solamente ha vendido una historia ante la justicia y es lo que a él haya podido conocer Pero creo que él no era la persona del cartel de Medellín estructural Porque simplemente está vendiendo un tema comercial para que vean su novela Para que vean, compren el libro que él saque Sí, cosas de esas O sea, no creo que hay un verdadero arrepentimiento detrás de eso Usted sabe que la prolongación de uno son los hijos Gracias a Dios, mi hijo está en Estados Unidos, en Nueva York, en el primer mundo No es lo mismo matar a mi hijo acá en Colombia, no pasa nada Antes felicitan a los asesinos Otra cosa es matarlo en Nueva York Él sabe que su padre es un asesino, la mamá le ha hablado Él lo ha tomado muy naturalmente Porque él aprendió a gatear en la cárcel Porque él estuvo conmigo hasta que tenía más o menos cinco años de edad Él ya sabe, ya está direccionado al trabajo y al estudio No hay ningún peligro y si él quiere matar es problema de él Si alguien por venganza en contra de mí mata a mi hijo Yo no lo perdonaría, lo buscaría y lo mataría Hice cosas mal hechas, por eso estuve 23 años, tres meses en un hueco Pero si hay que volver a utilizar Si a mí me acorralan y volver a la montaña Y hay que volver a la montaña, pues le hacemos con cariño Porque el fusil es una opción siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!